¡Bum! 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 Hola amigos y brotas, regresamos y compañera Mercedes estamos grabando el día martes 16 de julio ya hace 7.40 casi y bueno ahora hay un tema que me parece que da así como de revista de corazón, de revista deportiva el pasado 10 de julio ya hay mucha diferencia entre las deportivas y las de corazón la verdad es que la vida está muy bien pues fíjate que dentro de la parte del corazón de la política, de la línea rosa de la política el pasado 10 de julio el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera y el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador pues que se ponen de acuerdo para echar ahí una cascarita de béisbol y eso fue en el Deportivo de los Transviarios en donde el equipo de Andrés Manuel y Mancera se llamaba amigos en contra de un equipo de Azcapotzalco y bueno, desató inmediatamente la ira de todos los periodistas institucionales obviamente institucionales revolucionarios a todos esos periodistas entre muchos de ellos pues obviamente empezaron ahí con la grilla de que bueno, ya dio color ahora sí Mancera y todo eso y en parte tiene razón o sea también no hay que hacer unos huelles de que esa parte también va por ahí pero este es un hecho que sí enmarca pues el asunto del análisis correspondiente de pues cómo estamos viviendo la cosa ¿no? sobre todo porque fue en un momento que nadie esperaba que sería un acontecimiento de esta naturaleza así que pues tú cómo ves compañera Mercedes el tema sí, pues es un tema que causó controversia ya que por ejemplo Mancera pues no se le cataloga mucho de ser una persona de ideología izquierda y muchísimo menos se identifica con el partido pues le adjudica que hayan dado la candidatura y luego entonces pues el triunfo aquí en el Distrito Federal pues gracias al apoyo de Marcelo Ebrard así que pues bueno fue la verdad una nota bastante comentada y analizada uno lo prendía en la televisión y por lo que quiere estar hablando del tema así que fue un tema que dio pues para que hablar durante varios días y se llamó pero pues que se traen y por qué ellos están ahí Andrés Manuel López Obrador con su partido morena y aquí como que él no es muy de izquierda o sea esa era la discusión de que por qué de que no era muy de izquierda y con López Obrador que bueno que tramaba y que hace mucho tiempo también lo llegó a invitar y que en lugar de Ebrard lo puso ahí al lugar y bueno una serie de análisis que la verdad no ponían bien en contexto la situación y habló ¿no? el recuerdo creo que fue portado por ahí de algunos periódicos y pues bueno ahí está la nota ¿no? pues fíjate que como vemos desde mi punto de vista pues hay varias anistas la primera la primera es que hay que recordar que en su momento Mancera durante la campaña se manifestó de que era deportista o sea eso es claro ¿no? fue una maratón fue una maratón que va a organizar en el mundo de la política el mundo de la política pues por ahí anda dando tumbos la izquierda después del proceso electoral eso es real ¿no? cada quien va haciendo sus cosas en el caso del movimiento ciudadano lo que decidimos para el proceso electoral que acaba de concluir el pasado domingo 7 fue una decisión así vamos solos a la competencia en los 14 estados y en el distrito electoral ahí de Sonora y así jugamos en una definición política dadas las condiciones como estaban con nuestros aliados tanto el PRD como el PT y en el caso del PRD este pues con la posición que están teniendo algunas de las corrientes políticas de apoyar el pacto no somos el único partido que no firmamos el pacto y eso así es la definición política que tomamos en nuestro instituto político bueno Miguel Ángel Mancera se ha mantenido en una visión de no de no partidizarse ¿no? de hecho sigue la misma línea porque hasta este momento Morena todavía no es partido político es el movimiento de regeneración nacional que está buscando en este momento su registro y bueno el hecho de que salga en la foto con Andrés Manuel desde luego los periodistas institucionales que le van con todo ¿para qué? pues para presionarlo para que vean un deslinde desde luego que no ocurrió ya pasó una semana si ya no lo hizo inmediatamente ya no ha ocurrido sí, no, pues ya no tiene sentido hacerlo después ah, que caiga un mensaje político trasfondo bueno, pues ahí cada quien que saque sus conclusiones ¿no? es un hecho que en el caso de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera hubo roces al principio de la administración y aquí es normal este, amigos señor Lantas o sea Maceras ya se puede estar visualizando en un proceso él y su equipo de trabajo se puede estar visualizando en un proceso de aquí al 2018 de manera legítima también Marcelo Ebrard de manera legítima también Andrés Manuel o sea eso es la competencia política nada más que todos este, inmediatamente ya empiezan a sacar conjeturas para poder reinstalar un proceso en donde todas las izquierdas que nos veamos con una visión en donde lo que queremos es el bienestar del país y en donde las reformas estructurales no pasen pues lo que se dicen es que todos los liderazgos están a favor de eso pues salgan a esa defensa ¿no? y yo creo que el propio Miguel Ángel Mancera ya se dio cuenta que el camino que está llevando en este caso Enrique Peña Nieto con el PAN pues es un camino que ya se transitó y que lo que ha demostrado es generar más pobreza y enriquecer más a las élites puede ser que no se considere o no se le vea a Miguel Ángel Mancera como gente de izquierda él dice lo contrario sin embargo la realidad es que si ese es el camino que se busca impedir yo no veo ningún problema de que todos estos liderazgos vayan a que al interior de las izquierdas tenemos que tener la decisión y la definición yo creo que es muy claro el día de hoy por ejemplo en Peña Mercedes sale una nota que además fue incluso de portada Zambrano y Madero diciendo que bueno pues ya están pensando si realmente vale la pena continuar con el pacto o sea es que en realidad cuando te das cuenta una serie de elementos el elemento en donde ya salen los gabachos ya los desnudaron que nos estaban investigando en materia de los energéticos bueno pues eso es lo que estábamos hablando por eso estábamos diciendo que no podemos ir por la reforma energética si los gabachos lo que están esperando nada más es apoderarse de nuestro petróleo para poder beneficiarse ellos y dejarnos sin posibilidad a nosotros de desarrollo y no solamente de desarrollo eh ni siquiera de poder tener los elementos para poder mantenernos pues con lo menos con la vida activa de las personas si te quitan los recursos ahorita ya cuando se incremento la gasolina por ejemplo entonces yo creo y el tema lo consideramos importante actualizarlo si desde el punto de vista de este rebote de revista de corazón y todo esto y deportiva pero más con el fondo político de que traiga un mensaje de que tendremos que poco a poco reincorporarnos reintegrarnos reacomodarnos las izquierdas para tener la agenda perfectamente definida que nunca se ha extraviado y que nunca se ha dejado tener lo que pasa es que está extraviada o sea la realidad desde que cuando se vino el proceso de despedal de hace un año la idea era mantener al movimiento progresista con una agenda pero de repente empezaron a dar tumbos en este caso Zambrano y su corriente política con todo su derecho sin embargo eso es lo que metió precisamente a las izquierdas en esta ruta y el pueblo Marcelo que también bueno pues a lo mejor pensaba que dejaba un gerente en la jefretura de gobierno y a lo mejor ya se dio cuenta de que no es por ahí el asunto y que cada quien tendrá que ir acomodándose conforme vaya avanzando la vida política de esta ciudad así que pues tú que no sé cómo veas más Pues sí así esta situación que pues como digo se fue en la discusión hacia otro lado y como tú dices presionando aquí a Mancera de que bueno porque estás con López Obrador si tú no eres de izquierda etcétera ¿no? la verdad no ver la situación de que bueno pues cada quien viene dentro de su liderazgo y pues se demuestra ¿no? que puede haber alguna unión aunque ya no por hecho también que Morena va a ser partido así lo mencioné pero el partido de Morena como tú dices señores pues todavía no es partido fue a registrarse pues para lograrlo y cumplir con todos los requerimientos para que posteriormente pues pueda ser un partido y sin embargo pues bueno las discusiones vienen en otro sentido luego luego ahí las editoriales los periodistas así todo atacando a Mancera de que por qué ¿no? y pues además no venía también para Mancera por esa situación de el caso de Jiben que pues aún no se resuelve lamentablemente y pues su declaración ha sido un poco pues no muy acertada ¿no? de que aquí no hay crimen organizado y por lo mejor pues por un ajuste o otras cosas que bueno no han abonado mucho a la investigación y pues a la Policía Pública pues tampoco la ha dejado muy satisfecha y luego me vas a tomar un poco con obra pues me lo ataca ¿no? que no tiene nada de malo ¿no? al contrario pues veis que pueden convivir las izquierdas los diferentes liderazgos como tú dices cada quien es un legítimo derecho de pues visualizarse como el candidato de las izquierdas así que bueno pues no hay ningún problema estamos viendo que pues pueden reunirse y pues por otro lado como tú mencionas el Pacto por México que pues ahí está otra parte de la izquierda que bueno se está echando para atrás pero esos capítulos ya los hemos visto por eso fuimos un famosísimo adendo que después de las elecciones no es que ustedes no cumplieron el adendo ya se sabía del tema que no lo van a cumplir pero bueno ese es ya otro capítulo vamos a ver otra vez que están ahí quejándose y a la semana siguiente pues el apapacho y el agasajo y otros van a firmar o no sé cómo se va a llamar otra cuestión del Pacto por México así que pues bueno ahí dejamos el análisis sí y nada más para cerrar fíjate por ejemplo uno de los columnistas que más énfasis puso Ricardo Alemán bueno Ricardo Alemán aparte que escribió en el Universal no dicha mea pues en Canal 34 en TV mexiquense entonces esa es la parte que se tiene que empezar a desnudar bueno está bien Ricardo Alemán es institucional está bien no pasa nada que defienda la posición en este caso de quien le paga pues sí es no pasa nada no pasa nada o sea en este canal nunca vamos a decir que nosotros somos impolutos no tenemos una línea clara concreta una línea editorial que construimos la compañera Mercedes y un servidor y decimos lo que pensamos respecto a las cosas y en este caso adicionalmente por ejemplo Ricardo Alemán se fue hasta el extremo de hablar de que la gente de Lesbea había traicionado a Andrés Manuel porque había pactado con el secretario de Gobernación con el agente de Consolución y bueno estuvo casi un mes el Lesbea ahí afuera de la Secretaría de Gobernación ya habían dialogado y esto para que Ricardo Alemán es periodista que luego me da impresión que no esté informado y nosotros de primera mano de la gente de Lesbea ya habían dialogado desde el proceso electoral con la Secretaría de Gobernación lo que los compañeros de Lesbea querían era resolver su asunto y sí ciertamente van a humilar ya en este momento a 3.000 trabajadores de Lesbea pues con justa razón sus derechos laborales los tenían ahí si no es una concesión graciosa que pudieron haber acordado otra cosa no lo sabemos pero yo dudo mucho que Martín Esparza o sea pueda tener la conciencia algo de tener la conciencia de los 17.000 que digan no pues sí ahora ya todos somos y vamos a votar por el público no es así así no son las cosas lo importante es resolver el problema de Lesbea ya van a resolver los 3.000 trabajadores que van a jubilar los que eran jubilables porque además interrumpió precisamente el puesto de jubilación carajo o sea y Ricardo Alemán poniéndole incluso hasta esa parte y la otra que comentó en su columna era que había pactado para que financiara este Mancera a Morena porque estaba muriendo por indanición quien sabe si sea cierto o no pero ese grado de situación cuando en realidad tú y yo venimos de procesos de construcción de dos partidos políticos en donde tampoco se necesitan las grandes cantidades para conformarlo o sea tampoco es por ahí el asunto entonces ese es el tema que de repente este tipo periodistas pues lo que lanzan son ahora sí que bolas ensalivadas hablando en términos mis boleros para tratar de confundir la opinión pública así que pues amigos y verdaderas si les gusta denle like aquí al video y pues ustedes llérense con la reflexión de qué pasa en la relación de Mancera con Andrés Manuel regresamos